Sí, tal cual. Bueno, nosotros empezamos en 2020, medio de la pandemia. A pesar de las dificultades, pudimos empezar, digamos, el servicio de radioterapia, que era la principal necesidad que había en Pergamino. Y después, bueno, fuimos sumando el servicio de tomografía, el servicio de ecografía, resonancia magnética, oncología, el área de quimioterapia, después consultorios con varias especialidades, ¿no? Y bueno, hoy en día ya el centro está casi que en pleno funcionamiento. Se sumó también lo que es el servicio de braquiterapia. La mayoría de tratamientos son oncológicos, aunque también, digamos, hay prácticas diagnósticas que son no oncológicas, ¿no? Ahí, me atrabé. Perdón. No hay problema, hay problema. No sé si los ruidos esos afectan algo. No, está bien. Ah, ok. No sé, más o menos eso está bien. No, no, porque, bueno, si me podés contar, el centro ecológico nace a partir de ese gran equipamiento que, bueno, a partir del esfuerzo, del trabajo, de las gestiones, de lo que tiene que ver con la Fundación Leandra Barras, lograron ese equipamiento. Este edificio se adaptó a ese equipamiento. La provincia donó el terreno, se construyó el edificio. Si me podés contar ese gran equipamiento, que es una base, que no hay muchos en todo el país, incluso en la provincia de Buenos Aires, son pocos. Y, bueno, Pergamino tiene ese gran equipamiento para el tratamiento, el diagnóstico oncológico. Si me podés contar en qué consiste y, bueno, en cuántas personas vienen, de dónde vienen. Bien, sí. Lo que diferencia, caracteriza al COP, al Centro Oncológico Pergamino, es la tecnología que tiene, justamente, al recurso humano también, por supuesto. El servicio de radioterapia, que tiene dos aceleradores lineales, que son de última tecnología, como equipos, digamos, que están, las características, digamos, que son de referencia, ¿no?, a nivel local, regional y en el país. Después, bueno, también lo que es la parte de diagnóstica, de tomografía, resonancia, son muy buenos equipos. Y después, alrededor de eso, todo el personal, ¿no?, que es administrativo, técnicos y médicos, que están muy bien capacitados, digamos, para poder usar todas esas tecnologías y ofrecer una atención con mucha calidad, ¿sí? Bueno, pacientes recibimos principalmente de Pergamino, pero también, dada la tecnología que no hay en la región, abarcamos un área más extensa, ¿sí? Entonces, vienen muchos pacientes de Colón, de Rojas, incluso de Recife o de otras zonas que, dado que no tienen esta tecnología, los derivan para acá, para el Centro Oncológico Pergamino. Diariamente, tenemos alrededor de unos 350, 60 pacientes diarios, ¿no?, que vienen, se atienden, el centro es ambulatorio, ¿sí? Por ahora es todo ambulatorio, así que, bueno, buscamos brindar una atención, digamos, de forma eficiente, que el paciente pueda sacar su turno por WhatsApp fácilmente y después los estudios les llegan, digamos, por un link, por un enlace, para que no tengan que volver. Bueno, ¿y cómo, si ya son un centro de referencia regional, si ya los médicos los están recomendando en otras ciudades de la región, es porque, de alguna manera, se han hecho conocidos por la tecnología o por lo bien que están trabajando? Tal cual. Sí, muchos médicos están muy conformes con las imágenes diagnósticas que ofrecemos, con los tratamientos, también por el equipamiento que hay, que es, digamos, nuevo, innovador, entonces eso da confianza, ¿no?, a los médicos que nos derivan, que obtienen muy buenos resultados. Bueno, también así los pacientes, tenemos muy buenos comentarios de pacientes que vienen, se atienden acá, bueno, pacientes oncológicos o no oncológicos, entonces, bueno, lo que estamos tratando hoy, digamos, es de poder avanzar con más convenios, si bien podemos tener ya la gran mayoría de pacientes, muchos sin obra social, que son derivados de los hospitales públicos, también podemos atender a pacientes que tienen obra social, ¿no?, como, no sé, Suiz Médica, LOSDE, Ochoca, y bueno, todavía nos quedan algunas obras sociales que todavía estamos buscando hacer convenio. Claro, justamente la próxima pregunta iba apuntada a eso, ¿no? ¿Cómo hacen para sostener una instalación de semejante envergadura, con tanta tecnología y, bueno, con tantos recursos humanos calificados? Bien, sí, el centro está administrado por una fundación, Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, que subsiste, digamos, y se sostiene con los estudios y los tratamientos que realiza, ¿sí? De esa manera permite al centro sostenerse, cubrir, bueno, los sueldos, el mantenimiento de los equipos, renovación del equipamiento y demás. Esa es la forma en que hoy en día se sostiene. También estamos en proyecto de sumar, digamos, más servicios, porque vemos que hace falta, pero bueno, estamos esperando también el apoyo por ahí del Estado o de otras organizaciones que nos puedan aportar para eso. Bueno, y la Fundación Leandra Barros, y bueno, también vimos que el Hospital San José también está vinculado al Centro Oncológico Pergamino. ¿Cómo intervienen o cómo participan del día a día? Bueno, sí, el rol con la Fundación Barros es esencial, digamos, ellos dieron origen a todo este lugar, del hospital también, porque estamos en el predio del Hospital San José de Pergamino. Todo el día, digamos, circulan pacientes desde el hospital hacia el COP, desde el COP hacia el hospital. Trabajamos en forma conjunta, y bueno, y con la Fundación Barros, también, digamos, mucha gente, la Fundación asista a los pacientes oncológicos, muchos de esos pacientes se terminan haciendo sus estudios o sus tratamientos acá en el COP. Así que, bueno, el vínculo, digamos, ahí entre pacientes es clave y estamos trabajando en red, ¿no? Tanto con Fundación Barros Hospital y hospitales municipales de alrededores. Entonces, ¿cuántas personas trabajan en el Centro Oncológico Pergamino? Bueno, hoy somos unas 35 personas, ¿no? Entre administrativos, personal de seguridad, de limpieza, médicos, técnicos, bueno, yo soy físico médico, y bueno, a medida que vamos ampliando o agregando servicios, se va sumando más gente. Bueno, perfecto. Y lo que tiene que ver es una... puede ser que el Centro Oncológico Pergamino sea una articulación público-privada, que, bueno, tenga un poco de público lo que tiene que ver con el edificio o el predio donde está funcionando, y bueno, que más va avanzando a ir sosteniéndose por lo privado. El Centro está administrado por una fundación, esa fundación fue creada por el Estado, el centro también fue creado por el Estado, y sí, digamos, tiene ese mix, es un intermedio, entre lo que sería un público y un privado, el eje siempre es del Estado. Acá los objetivos, el propósito y demás del lugar es el lineamiento estatal, que es ofrecer servicios de diagnóstico, tratamiento de calidad, contribuir, digamos, a la comunidad con las necesidades que hagan falta, y en ese sentido, digamos, es un modelo que, digamos, que desarrolló el Estado para poder gestionar de forma eficiente estos lugares. Bueno, y en Pergamino, los médicos de Pergamino también los derivan, digamos, a hacer los estudios acá, porque antes, cuando no existía el Centro Oncológico Pergamino, tenían que viajar a la Ciudad de Buenos Aires o al Hospital de Cruce de Florencio Varela, porque es donde funcionaba el equipamiento similar al que está funcionando acá en el Centro Oncológico. Tal cual, sí, antes, por ejemplo, tratamientos de braquiterapia, que no había acá, o, bueno, tratamientos de radioterapia que el paciente sin cobertura no tenía posibilidad, tenía que derivarlos a otro lugar. Hoy ya se pueden atender acá, ya se atienden acá, y, bueno, eso facilita mucho, ¿no?, porque el paciente oncológico, que es una enfermedad muy compleja, que tiene que estar con contenido, digamos, con la familia y el tema del traslado, digamos, entonces todo eso facilita que hoy ya en Pergamino y lo que es la región, digamos, se pueda atender acá. ¿Y ustedes notan en los pacientes o en sus familiares un reconocimiento a que exista el Centro Oncológico en la ciudad y que, bueno, de alguna manera no tengan que ir trasladarse o movilizarse toda la familia y hacerlo todo acá en Pergamino? Sí, sí, tal cual. O sea, mucha gente nos trae media luna, factura. O sea, cuando viene a atenderse acá es muy agradecida también en las redes. Lo que nos pasa es que por ahí todavía mucha gente no nos conoce o se va enterando de a poco, de boca a boca. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes Oncología Pergamino, que nos pueden encontrar ahí. Y sí, la verdad, la gente que ya va viniendo se va enterando, va conociendo el lugar, que se hizo un estudio o algo, después ya vuelve acá porque le gustó, digamos, el lugar, las instalaciones, el trato del personal y la calidad de los estudios. Bueno, Mirka, vos me decías en el principio la nota que la gente para, digamos, para pedir un turno puede hacerlo de forma remota, no tiene que acercarse para pedir el turno y también después le dan los estudios. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cómo hace la gente para pedir un turno? ¿Y turnos para qué puede pedir? ¿Para qué consultorios hay? Y, bueno, ¿qué estudios se practican? Si me puede decir el detalle. Bien. Bueno, la mayoría de los turnos los damos por WhatsApp porque es el medio más rápido que se ha establecido hoy. Así que después sí pueden dejar el número. Escriben ese número, consultando, digamos, qué es lo que necesitan. Entonces, bueno, ahí hay un intercambio de información, se chequea cierta documentación, la orden médica y demás, y en base a eso se le otorga el turno al paciente. Hoy los servicios que ofrecemos son, bueno, la parte de tomografía computada, estudios de resonancia magnética, tratamientos de radioterapia, braquiterapia, quimioterapia y lo que es consultorios externos. Tenemos oncólogos, tenemos ginecología, tenemos traumatología, gastroenterología, clínica médica y medicina general. Sí, porque vemos también que comparten imágenes de, bueno, ahí lo están haciendo como futbolistas, ¿no? Con deporte vinculados al Club Dulajay, que bueno, muchas veces también los deportistas se hacen los estudios que necesitan acá en el Centro Oncológico Pergamino. Digamos que está abierto de cierta manera el abanico no solo a las personas que son pacientes oncológicos, sino también a estudios en general. Tal cual, sí, el centro se creó, digamos, para lo que es principalmente lo oncológico con la tecnología, el equipamiento y demás, pero los equipos, tanto de diagnóstico, los profesionales médicos, digamos, pueden asistir a otras patologías. Por ejemplo, hacemos resonancia cardíaca, que no es algo oncológico en muchos casos. Y la idea es que esté abierto, digamos, a la comunidad de las necesidades, ¿sí? O sea, está abierto, más o menos para que tengamos una idea, un 60% son oncológicos y el restante son otras patologías no oncológicas. Sí, proyectos tenemos, bueno, la parte académica, nosotros ofrecemos rotaciones, ¿sí? Vienen muchos técnicos, digamos, a capacitarse con toda esta tecnología. Entonces, está abierto el lugar a que profesionales técnicos, médicos y físicos puedan venir y formarse. Y, bueno, les damos un certificado, ¿no?, que certifica esa capacitación. Después, este año, tenemos la residencia de radioterapia, una residencia médica que es en conjunto con el hospital. Así que, bueno, este año esperamos tener nuestros primeros residentes. ¿Y ya lo están haciendo? ¿Ya están haciendo residencia? Empieza este año. Ah, perfecto. Bueno, Milka, no sé si ahora pasamos a ver los estudios, pasamos con Florencia, o cómo hacemos. Bueno, Milka, una consulta que surgió a partir de todo lo que estuvimos hablando y conocer toda esta nueva patología y lo bien que trabajan y, bueno, cómo están en todos los detalles y cómo la tecnología ha ayudado a avanzar en el tratamiento oncológico ahora, con todo el equipamiento que hay. ¿Se le tiene menos miedo a la enfermedad oncológica, al cáncer? Bueno, un diagnóstico de cáncer es tremendo para los pacientes en general, para la familia. Cuando vienen al COP siempre buscamos que, bueno, todo el personal, recepción, la parte administrativa, los médicos, los técnicos entienden eso y contienen, digamos, a los pacientes. Y, bueno, también al ver este lugar con toda esta tecnología que tiene, el equipo médico que hay, el equipo de profesionales, vemos que notamos que los pacientes bajan un poco la ansiedad, se sienten un poco más contenidos y eso, bueno, ayuda mucho al curso de su tratamiento, de que siga las indicaciones de su tratamiento, las recomendaciones y los controles. Bueno, ¿y cómo la tecnología vino a, de alguna manera, a dar vuelta a todo, a revertir todo ese mito que había sobre la enfermedad? Y, de alguna manera, si uno se actúa a tiempo, si está el equipamiento adecuado, si pueden ver dónde está el tumor, si se pueden saber cómo tratarlo, si lo pueden tratar directamente en forma localizada, cómo se puede abordar la enfermedad de una mejor manera, de una forma más eficiente. Tal cual, es fundamental la prevención, ¿sí? Que las personas se hagan sus controles, si tienen alguna sintomatología, que consulten con un médico, que se hagan los estudios que los médicos les indican. De esa manera se puede detectar precozmente y ya con la tecnología, cómo está hoy, cómo ha evolucionado, ¿no? En los tratamientos, los controles, las imágenes y demás, se puede detectar muy tempranamente, ¿sí? Alguna patología que, si está a tiempo, tiene altas chances, digamos, de controlarse. Es diferente cuando uno se deja estar, no se hacen los controles y ya uno llega tarde, ¿no? O sea, eso es fundamental y clave, digamos, para poder, digamos, controlar las diferentes enfermedades que hay. A fines del 2020 entré a rotar, en la parte donde estamos ahora, de radioterapia, y ya me quedé haciendo otras rotaciones en tomografía y después en la parte de resonancia, cuando trajeron el equipo INES del 2021. Bueno, a vos te toca recibir los estudios directamente y ¿qué sentís? Que estamos con una buena tecnología, que tenemos una buena tecnología en el Centro Omológico Pergamino. Sí, estamos con una excelente tecnología de pergamino y la zona. Los estudios que se hacen son bastante complejos, también en la parte de resonancia, tomografía y radioterapia. En la parte de BRACQI, contamos con un buen equipo técnico, también para realizar los estudios. Estamos muy bien formados y podemos hacer, llevar a cabo varios estudios, preferentemente en la parte de resonancia, que por ahí se piden estudios más complejos y los podemos llevar a cabo. Bueno, a ustedes les tocó trabajar en época de pandemia, de, bueno, de distanciamiento. Hubo que acelerar todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, de acercarse a la gente a través de la tecnología, mandarles todo en forma digital. ¿Cómo se adaptaron ustedes a partir de todo el equipamiento que tienen? Nosotros nos adaptamos muy bien. Contamos con la parte de sistema, que es muy buena, en la que directamente mediante un link, como contaba Milcar, enviamos las imágenes a los pacientes. Costó un poco que los pacientes se adapten un poco más a esa tecnología, pero la verdad que súper bien. Lo recibieron muy bien y nosotros nos tomamos el trabajo de explicarle, le enviamos el link en el momento de las imágenes y les explicamos cómo tienen que hacer para poder ver ese link del estudio, digamos. Vos me decís cómo lo reciben los pacientes. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Ustedes qué evolución tienen de los profesionales a partir de las intervenciones del Centro Ecológico Pergamino? Los médicos están muy contentos, ya que también agiliza un poco más la visualización de los estudios. Ellos pueden verlo mediante el paciente, quizás el médico le da su número y ellos pueden verlo vía remota desde su casa o desde el consultorio sin que el paciente tenga que ir hasta el consultorio muchas veces. Lo puede ver inmediatamente o por ahí trabajamos con pacientes internados, el paciente internado enseguida puede ver el médico el link del estudio que se acaba de realizar. Bueno, ustedes de esa manera tienen un equipo de trabajo que les permite también trabajar con celeridad, hacer una evaluación del diagnóstico de lo que ven y rápidamente producir el informe a partir de las imágenes que ya las tienen listas. Exacto, sí, sí. Bueno, ¿y cómo es la calidez? La gente se siente como que hay calidez en la atención, ustedes porque uno ve la aparatología, por ahí parece un poquito fría la tecnología, pero bueno, en el trato constante con la gente, sienten que hay calidez, que la gente se va asistida, contenida. Sí, intentamos que la gente cuando viene a hacerse el estudio, los pacientes se sientan cómodos, si bien muchas veces tienen miedo e incertidumbre de lo que se van a hacer, intentamos que se sientan cómodos, como en casa, digámoslo, que se sientan cómodos y tratándolos siempre bien y la verdad que se van muy contentos y muy agradecidos del trato que reciben. Bueno, también vemos que no solo vienen los pacientes, sino también muchas veces acompañados con la familia, no sé si hay esa asistencia o atención o también abrigo también de la familia, reconocer al paciente que detrás de ellos hay una familia. Sí, 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 se siente, lo hacemos sentir también el familiar que está también esperando al paciente, también lo hacemos sentir, digamos, que espere, lo contenemos, digamos. No sé si te respondió. No, no, está perfecto, no, sí, yo lo que quería preguntarte era que si también forma parte de la atención el familiar, no solo que por ahí sentimos que está pasando eso, ¿no? Sí, sí. Que no solamente viene el paciente, sino que también hay una familia que lo está acompañando. Sí, 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 también hacemos que, por lo menos acá también en radioterapia, que por ahí vos al paciente lo ves todos los días y generás una relación con él. También se genera con el familiar, al verlo, al ir a la sala de espera, buscar el paciente, traerlo y saber que está el familiar ahí, también se genera esa relación de tantos días que vienen a hacerse los tratamientos, se genera una relación linda. Bueno, Ferencia, ¿vos me podés contar cómo es este, de qué se trata este aparato, que no lo sé? Sí. Y bueno, ahí vemos que hay como una representada de una persona, como una máscara. Una máscara, sí, sí. Este es el acelerador lineal, donde los pacientes vienen a hacer su tratamiento radiante. Lo que hay justo acá es una máscara para un paciente que se está irradiando cerebro, sistema nervioso central, sí, que tiene una patología en el cerebro. El paciente viene todos los días, en un horario que se fija y se repite siempre el mismo posicionamiento. Se acuesta en la camilla, ya están todas las mediciones hechas y el paciente lo que se le va a poner arriba es esta mascarita, sí. Donde va a estar unos 10 minutitos, acá adentro, solo haciéndose el tratamiento, ¿sí? Mientras los técnicos van a estar en la sala, en la consola de trabajo, haciendo el tratamiento, según los campos irradiar, lo van a estar manejando los técnicos y mediante una cámara que está allá arriba lo van a visualizar al paciente. Sí, tenemos un resonador General Electric 1.5 Tesla, cerrado, de alto campo. Lo que quiere decir es que la visualización de los estudios van a ser más complejos y con una mayor definición. Tenemos unas 15 bobinas en donde podemos realizar estudios de cerebro, columna, abdomen, pelvis, resonancias cardíacas. También hacemos espectroscopía, que es una resonancia de cerebro que es de alta complejidad. Hacemos resonancias mamarias, rodillo, todo lo que es músculo esquelético, rodilla, hombro, mano, muñeca, brazo, lo que es fémur, tibia, peroné, pie, tobillo. Hacemos un montón de estudios en la parte de resonancia. Estamos trabajando de lunes a viernes. Bueno, perfecto, espectacular, muy completo, muy preciso y bueno, con todas las descripciones. No sé si vos querés agregar algo de lo que es tu trabajo, del equipo de trabajo que tienen, de cómo trabajan. Sí, también no me quiero olvidar que tenemos un tomógrafo General Electric de 16 cortes, donde también se pueden hacer tomografías con una resolución mucho más alta. Y la parte de braquiterapia, que estamos trabajando hace un año más o menos, en donde las pacientes oncológicas, lo estamos usando para el cáncer de cuello de útero, donde las pacientes son ginecológicos, donde las pacientes que terminan de hacer radioterapia, no todas catalogan para hacer un tratamiento de braquiterapia, pero las que catalogan para hacer ese tratamiento, hacen la parte de braquiterapia, que es un mini quirófano. Con respecto a lo que me preguntabas del equipo de trabajo, está muy consolidado, trabajamos muy bien en equipo. No sé qué más. No, 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 perfecto, no, es igual lo que vos querías agregar y lo que te parezca importante destacar del trabajo que hacen todos los días en el centro ecológico. Sí, quería mencionar todo lo de que son, al tener toda esta complejidad, es un equipo muy multidisciplinario, ¿no? Claro. Trabajás con, bueno, técnicos, físicos, médicos de radioterapia, bueno, oncólogos, enfermeros. Sí, es un equipo multidisciplinario donde trabajamos con los técnicos, trabajamos con médicos, con los oncólogos, con las enfermeras y con los físicos, en la parte de lo que es radioterapia y braquiterapia. En la parte ya de lo que es diagnóstico por imágenes, trabajamos con médicos, enfermeros, los oncólogos que a veces quieren ver algún estudio o que piden de algún paciente y también los técnicos estamos capacitados para estar en los servicios. Vamos rotando, por ejemplo, en la parte de resonancia, una de las técnicas hace resonancia y tomografía también. Así como yo hago de todos los servicios, los otros chicos también saben hacer de todos los servicios. ¿Desarrollaron una aplicación de centro oncológico para de alguna manera ser más eficiente en el trato con el paciente? Sí, la desarrollamos, entramos en un concurso de la Fundación Garrahan en donde había que hacer una innovación, ¿no? de lo que necesitaban nuestros centros, o sea, cada centro que participó. Nosotros presentamos una aplicación, Radioterapia con Amor, en donde la aplicación es para los pacientes oncológicos que vienen a hacer radioterapia, en donde el paciente la descarga, ingresa sus datos y ahí es donde va a tener todo lo que, de acuerdo a su patología, lo que puede ir desarrollando durante el tratamiento, ¿sí? Lo hicimos para que el paciente no tenga que buscar en Internet y que muchas veces en Internet la información es falsa, entonces para que el paciente tenga un método seguro, en esa aplicación que se descarga, va a poder ver, por ejemplo, los efectos secundarios o qué puede comer, qué no puede comer, de acuerdo a la patología que tiene ese paciente, ¿no? Y el tratamiento que está haciendo. Y el tratamiento que está haciendo, sí, sí, sí. Ellos cargan todos sus datos y ahí van a poder viendo, por ejemplo, no sé, un CEA de mama, la paciente va a poder ir viendo lo que puede llegar a pasarle en ese tratamiento, ¿sí? Los efectos secundarios son aleatorios, ¿sí? Puede pasarle como no puede pasarle, ¿sí?